En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los 16 Días de Activismo, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en un trabajo conjunto con la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Hidalgo, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, dieron inicio al programa de actividades 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres, el cual tiene como objetivo reflexionar y sensibilizar sobre el tema a través de diversos foros y actividades. Durante el acto inaugural, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, María Magdalena González Escalona, mencionó la importancia de continuar impulsando normas de género inclusivas, dinámicas de género equitativas y la garantía de espacios y ambientes seguros. Destacó que en ocasiones la violencia se presenta desde las familias, en las comunidades y en la sociedad misma. De ahí que resulta necesario conjuntar esfuerzos y emprender acciones institucionales encaminadas a eliminar todo tipo de violencia, tanto en los espacios públicos como privados. Por lo que destacó, se debe continuar trabajando en construir conciencia en la ciudadanía. Asimismo, dio a conocer que estos días de activismo dieron inicio el pasado 25 de noviembre con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y concluirán el 10 de diciembre con la conmemoración del Día de los Derechos Humanos. En su oportunidad, Diana Janet Rodríguez López, fiscal especializada en delitos electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, compartió que visibilizar las violencias contra las mujeres, por una parte, permite su reconocimiento de la problemática, es decir, admitir que es una realidad y que se actualiza en cada segundo en todas partes del mundo. Precisó que reconocer y abordar de frente el problema social indeseable de la violencia que sufren las mujeres y niñas en nuestro país, trae aparejada la obligación gubernamental de disponer de todos los recursos suficientes y necesarios para brindar una efectiva e inmediata atención. Por su parte, en representación de María del Refugio, García López, vocal ejecutiva del INE en el Estado de Hidalgo, Arturo Tapia Muñoz, vocal ejecutivo de la 07 Junta Distrital del INE de Hidalgo, compartió que la violencia contra las mujeres está presente en todos los ámbitos. Precisó que no basta con vestir de naranja si no cambian las formas cotidianas de comportamiento de las personas, por lo que conminó a los presentes a evitar el uso de lenguajes sexistas y a pronunciarse siempre en ámbito de igualdad y de respeto hacia las mujeres. Este programa de actividades dio inicio con la conferencia denominada Violencia contra las Mujeres en el Estado de Hidalgo, a cargo del doctor Santiago Nieto Castillo, jefe del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, quien compartió cifras relevantes en materia judicial respecto al Estado de Hidalgo, enfatizando que la problemática en la entidad principalmente tiene que ver con un asunto cultural de machismo, destacando que es una problemática que se puede combatir, generando por un lado prácticas y políticas de sensibilización y por el otro sanciones, reduciendo así la impunidad. En el mismo sentido, puntualizó que respecto a los derechos político-electorales de las mujeres, se debe vigilar que la paridad de género se cumpla para impedir que se afecten sus derechos por intereses de naturaleza política. Esta actividad contó con la presencia de Mirna Rocío Moncada Magüem, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, de María Guadalupe Alvarado García, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Hidalgo, asimismo de la Secretaría Ejecutiva, titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, representaciones y enlaces de las áreas de género de los diferentes partidos políticos, personal de este instituto, organizaciones de la sociedad civil, así como de autoridades de diferentes instituciones públicas, educativas y electorales participantes. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.